Yo estoy en su foco y en el maestro. No está por casualidad esta noche. Este hombre de mi casa hablaba, yo me ponía en mi corazón que era de dónde estaba pasando antes. Pero si te estaba recibiendo, no te estaba hablando. Señor, te doy gracias por estos hombres que quieren por vos. Te doy gracias por este muchacho. Te doy gracias, Señor, porque este día llegó a este lugar. Señor, tú empezaste una buena obra en él y yo creo que tú la vas a terminar. Señor, yo te ruego para que... Sea un hombre que anuncie la paz, que anuncie el genio de la paz, la reconciliación, la nueva vida, Señor. Que anuncie, Señor, que tú vienes y que tú eres real. Amén.